Ya es una realidad que en la ciudad de Matamoros, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados ha iniciado la campaña Sin Popote Por Favor, que claramente pretende la concientización a la ciudadanía sobre los efectos negativos que estos pueden tener en el medio ambiente por la contaminación que representa. Pablo Reina Quiroga ha manifestado que se realizaron estudios en donde se dijo que tardan alrededor de 95 años en degradarse los popotes y uno de los propósitos es reducir la contaminación del medio ambiente, además minimizar las cantidades de basura. Cabe destacar un punto muy importante, en el mundo se usan alrededor de 500 millones de popotes diariamente. Una persona usa 38 mil en toda su vida y el 95% de ellos no son reciclables. Así que te invitamos a que apoyes esta campaña. Si gustas mucho de tomar tus bebidas con popote, utiliza reciclables o en su defecto, los de vidrio, que puedes conseguir por internet y los puedes utilizar una y otra vez solamente lavándolos muy bien. No olvides que esto es inciso 1 con la mejor información para ti. Mi nombre es Araceli Salazar y nos vemos en un próximo video.